TURBO FOSTON Tu es el mismo Jumpman Ay cabrón No seas mamón No seas burro No, pues te voy a tener que madrear de toda ¿Para que chingala tengo? ¿Para qué la tengo ahí? Si nada más se estorba Carambolas Tienes mucho Ay eg 무슨 Aguanta, 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 aguanta Maldita sea No, 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 no Que la chingada Voy a morir tan rápido muchachos Aquí se acaba el camino No lo sabemos Pero como es el último nivel Esto quiere decir Ay vientos Se va a poner más perro Más perro Mucho fuego Uy hijo de madre Eres el último supongo Uff Ganar un nivel sin ser tocado por las llamas En el este madre Mira nada más que bonito Haciéndole honor al hombre saltarín Como le fue llamado Maldita sea ¿Puedo subir? No, no puedo subir Que fuerza ¡Chiqui no lo me de todos! ¡Ya me atraparon! ¡Saxi, saque, saque! ¡Otra vez que la chinga contigo! Ahí está, ahí está Ay cabrones Que esto es más un castro Muchachos Muchachos madre El chiste es sacar Un poquito Aquí ¡China! ¡Oh! Es que Están castrosísimos Me da todo lo que da rato Eso ¡Echo! Eh, eh, eh No sé qué es eso ¡Ey, eh, eh! ¡Agárralo! ¡Pum! ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿La los destruye todos? Como aquel poder mítico del pan Que les contaba Que destruía todo A la chinga Y todos los chiquititos Maybe Tal vez sí Tal vez sí muchachos Tengo mucho miedo ¡Oh! ¡Sáquese! ¡Sáquese! Si lo quemo No se debe de reproducir La chingadera ¡Órale! ¡Eso! ¡Eso! Ya como que Tenemos más vuelito Ya como que tenemos algo Algo aquí muchachos Vamos al nivel 3 ¡Uf! Envíenme todos Sus buenos Sus ¡Ay, cabrón! ¡Madre! Sus buenos Este Pensamientos Que les iba a decir Vale madre Tan pinche rápido Muchachos Pinche fueguito Castroso Es igual que la bolita De pan Pero vale madre Ah, lo matan Tocantos Por lo que No hay mucho Ahí está Ahí está Concentración Al 2000% Muchachos Chilo No, entonces Fue mentira ¡Ay! Entonces Soy muy chiburo ¡Woo! Soy inmune muchachos Soy inmune ¡A todo! Ahí está Chavo Ahí está Chavo ¡Cop! ¡Ay! Yo pensé Que ya lo habíamos acabado ¡Ja, ja, ja! Ya me andaba Atorando Muchachos Ya me andaba Haciendo yo El harakiri Lo que se le conoce Como Pinche ¡Harakiri! Ahí está Ahí está Vámonos Vámonos Muchachos Vámonos Estamos con todo Se siente ese Pinche nerviosito De último nivel De Ya estamos Acabando esta madre Eso se siente El nerviosito Muchachos Chingo ¿Por qué Esos pinches balas Si pasan? Cabrón Más poquitito No No Cabrón Ya mueres ¿Por qué tú? Chingao Caramba Es que ustedes Aguanta, aguanta, aguanta Eso, eso Eso, eso Me sumo Me sumo a Pyro Sí, me sumo a Pyro Sáquese el chingo Ay Este lado, este lado Este lado Este lado Estoy listo Vaya Cuando quieran ¿Eh? Chingao Ya está Me eché una Una florecita De fuego De fire Ahí tengo Pyro Aún tengo Pyro Pero ve Se acerca Esa chileadera Porque Muy pinche disparadora Pero se va a su casa Ay Eso Es que Que parate Que no se No pongan Esas madres No, no, no Vete Tú Vete Vete Vaya No Vete Para Eso 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 Estaba chileando Bien pinche feo ¿Eh? Ahí está Ahí Dios Dios De mi vida Vamos bien Vamos bien Llevamos una pequeña racha Estamos jugando Inteligentemente Estamos jugando Con La Pura materia gris Muchachos Y menos emoción ¿No? Digo Emoción de Ay cabrón Emoción de Este De poner nuestros Sentidos A flor de piel Muchachos Y empezar a llorar Un chingo Andala Andala Y tú también Tenemos Pyro Tenemos Pyro Póngame algo Póngame algo Pyro Pyro Ole ¿Ya vieron? Más Pyro Más Pyro Más Pyro Pyro Échale Échale Chingo Ay que pendejo Se me lo trae Sabroso Chíngale Ya no tengo muchacho Ya no tengo Pyro Me siento inseguro Me siento inseguro De la vida De la vida Dios de su madre Está Está Un mundo también Como chingados No Ay cabrón Vemento Maldita sea Ay Cabrón Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ay Dios Ay Ay demonios Este parece que sí fue como Como un, este Como que tuvimos demasiado control, ¿saben? Porque A ver, a ver Cuéntate, cuéntate, cuéntate Muchachos, chingas, madre ¿Déjamos ese? Déjame este de a ti Con este también, ¿cómo no? ¡Cómo no! ¡Uy! No, 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 chingas Todo estaba bien Es que por empezar a hablar, muchachos, chingas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me detengan ahorita, cabrones Eso ¡Hijo de su madre! Dejan matar estas chingaderas Porque ¡Demonios, demonios! Ya los tenemos en la mira En la mira, en la mira ¡Hijo de su madre! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, muchachos Ahí está Una clonomadre ¡Hijos de su clonomadre! Con razón, eh Elimínala rápido O lo lamentarás ¡Ah, la madre! ¿Por qué explota la chingadera? ¡Ay, cabelo, chingadera! ¡Uy! Sí, esa la quiero eliminar rápido ¡Pero está, cabrón, güey! También no es ahí ¡Chilame esta, cabrón! ¡Chinga! No malo que se viene, muchachos Lo que se viene Nos soltaron a la clonomadre ¡Hijos de su clonomadre! ¡Estamos casi en el final! Ni las clonomadres Pueden detenernos ¡Güey! No hables por mí, chinga Amigo Somos compañeros, chavo Se sabe ¡Ay, cabrón, chavos! ¡Ya se clavó ahí, ahora! ¡Ay, Dios, madre de mi! ¡Bomba, bomba! ¿Por qué me explotaron estas? ¿Por qué acaso tienen privilegios también? ¿Otra vez o qué, chingados? ¡Eh! ¡Ok, chavos! Ahí, chingados Ahí, entonces, no pasan de este lado ¡Ay, qué lejos para andar viendo, chingado! ¡Ay, Dios, madre! ¡Ay, Dios, madre! ¡Ay, Dios, madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, perros! ¡Ahí está, dogis! ¡Qué bien, te vienen a mi, chingados! ¡Ah, chingados! No seas, mamón ¡Fueguito, no seas, mamón, Fueguito! ¡Fueguito! ¡Tú y yo son los amigos! ¡Ah, sos, mamón! Bueno, me regreso a mi vida ¡Qué atenta mujer, no! ¡Qué atenta persona! ¡No seas, pendejico! ¡Es que no tengo nada! ¡Sáquenme una cosita! ¡Ah, saquenme una pinche armita! ¡Algo, muchachos! ¡Esa estaría buena! ¡Si me dieron chance de agarrarla! ¡Me vi vivo, eh! ¡Me vi vivo! ¡Pero creo que mal, eh! ¡No seas, pendejo! ¡Casi me mata, güey! ¡Estuve a punto! ¡De las lágrimas! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ahí está este chingos madre! ¡Ay, chingos madre! ¡Ay, pinche fueguito! ¡Pero eres castroso, cabrón! ¡Eh! ¡Hijo de su madre! ¡Pinche madre! ¡Uy! ¡Uh! ¡Con una vidurria! ¡Con una vidurria! ¡Qué demonio está pasando, muchachos! ¡Siento que se viene lo feo! ¡Ya mis manos prescienten este momento! ¡Porque me están sudando, porque me están sudando como no saben, eh! ¡Cómo! ¡Ay, no seas mamón! ¡Donky, ya estás aquí, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Para dónde me movía, chinga! ¡No seas mamón! ¡Hijo de la chica! ¡No, no, no! ¡No seas mamón! ¡Inmone, inmone, 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 chingas madre! ¡Todo el mundo! ¡Vámonos! 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 ¡No sea wey! ¡Ya! ¡Muérete! ¡Esta hija de tu madre! Me está provocando algo, muchachos. Algo muy feo. ¿Algo de lo que... Nunca Nunca me esperé a estar Preparado para... ¡Ay, cabrón! ¡Ey! No sabía ni qué pinche ¡No, no, no, no! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Demonios, demonios! ¡Mira, soy una bananita! ¡Me tragaron chingada! Vamos a ver, vamos a ver A mover Es que el pedo ¡Ay, que la chingamos con ustedes! ¡Es que no! ¡No! ¡Chingado! Es que esta que chingada No seas mamón, ya va a liberar Ya va a liberar No seas... Es que no, no hubo concentración No hubo trabajo en equipo No hubo nada Vamos a ver, vamos a ver Nada, nada, nada Estos madres se pueden también evitar ¡Eso, chingada, cabrón! Y es que esas madres... ¡Ah! Ya me acostumbré a tratar de mandarlas... ¡Ah, demonios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hijo de su madre! No, es solo pinche nivel Y es el 8, cabrón Y es el 8 No, 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 no Es escuro, escuro y vida Es escuro y vida Vamos a hacernos de esto Que seguro vienen como 14 más, ¿ah? ¡Chingada, caramba, caramba! ¡Chingada de muerte! ¡No, güey! ¡Pero se le está disparando, cabrón! ¡Hijo de la furria! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Pausa, pausa, pausa! ¡Ven a ver, pinche fueguito! ¡Eres cabrón, cabrón! ¡Eres cabrón, hijo! ¡Ah, no lo pueden cerrar, maldita sea! ¡Inmunidad, papu! ¡Inmunidad! ¡Chinga, qué vienes a fregar aquí, eh! ¡Eh! ¡Ven aquí tú también! ¡Ahí está! ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Usa el pyro! ¡Eso! ¡Usa lo responsablemente, mi amigo! ¡Deja que explote, déjame que explote! Y lo tenemos controlado ¡Venga, otra más! ¡Uh! ¡Más les vale, chinga! ¡Ja, ja, ja! Me la querían aplicar Pero salieron embargiñados ¡Esto está sucediendo increíble! ¡Increíble! ¡Pues por qué no estás aquí con este pincho, no! ¡Porque yo empiezo! ¡Y me porté a mi madre tan rápido, cabrón! ¡Por qué, por qué, por qué, por qué! ¡No me estás ayudando! ¡Qué chinga! ¡Ah, ya vi pa' que es el boom! ¡Ejen, ejen! ¡Me atoré! ¡Ya! ¡Qué más, qué más! ¡No seas, pendejo! ¡Qué más que salí! ¡Háblale, háblale! ¡No puedo, no puedo! ¡Ay, qué madre! ¡Se cayó, penitas! ¡Es que para donde volteo está esta madre! ¡No seas mamón, muchachos! ¡No seas mamón! ¡Ya está, ya está, ya está! Es que el fueguito, ahora son tres, ahora son tres pincho fueguitos y este cabrón con su pincha armadura, huevona, dice yo soy el pincho Juan Camanei y yo aquí las muevo y este cabrón se atoró! ¡Maldita sea! ¡Ah, soy inmune, soy inmune, soy inmune! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada, papá! ¡Nada, papá! ¡Nada, papá! El poder El poder lo tengo yo, papá Pero dale, es cabrón Hijo de tu puta madre Jueguito Vamos, amigos Hijo de tu madre, con esto me dijiste Prácticamente que no Es el último Ya, cabrón, ya, güey, muerte Es que el pinche jueguito Ahí está, ahí está, ahí está Oh, por Dios, ya, ¿no? Ya Ya, cabrón, ya Es que ustedes Ay, me cagué horrible en esa, eh Si huele un poquito mal, ya saben, eh No pude controlar No, 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 no Ando esquivando, como Dios Vámonos, vámonos, vámonos Hijo de su madre No puede ser, no puede ser Que esto no se acabe, abrón, chinga No, nada más tengo una vida Y me traes estos huevones Sacan de fuego de una vez Claro, chinga Pues ahí viene, ahí venía la chingadera Cómo no, cómo no No, fueguito Casi la cago Por tu culpa, cabrón Ah, demonios Madre Dios, escudito Te amo Te amo, escudito Eres tú y yo Tú y yo Contra el mundo ¡Nostras, ma, pues ya, güey! ¿Cuánto falta, cabrón? ¿Cuántos más? Maldito Lañirán Ay, cabrón Si me perdí una vida Tontamente me perdí una pinche vida Muchachos Si es así Que pinche imbécil Me vi la verdad Eso, eso, eso Rápido, rápido Tú No, tú Y tú Ah, demonios ¿Qué hice? Ahí está, ahí está Uy, hijos de su madre Esto, esto No, bueno Fue horrible Fue horrible, muchachos ¡Nivel X! Con el buen Ronky-Bonk Porque no puedes decir Donky-Conk No, aquí vamos a estar media hora Muchachos Media pinche hora Hijos de la chinga El chiste es disparar Finalmente nos encontramos de nuevo, Juanito Este es el final Ayúdame a destruir estos dos barriles llenos de clonocélulas ¡Ayúdame! Ah, chinga Me está pidiendo Me estás pidiendo ayuda, muchachos A ver, no entendí Vamos a ver ¿Seguro? Espérate, güey Si me estás pidiendo ayuda No te pongas loco, chingao Cabrón A ver, disparadores anales Estoy listo para ustedes No, no, donky No, donky Donky de su madre Donky de su madre ¡Ah! Rápido, Pyro, Pyro, Pyro Eso Esto es buena Esto es buena para estos cabrones Pyro Con la vida No, 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 no Vamos a agarrar frutitas La frutita es buena, muchachos Consúmenla Eso Ahora, chingaderas Explosivas Está una, chinga una Nada más una Nada más una Tranquilo Estuvo buena Estuvo buena esa parte Tranquilo Tranquilos, chicos de su madre Se protegen Suben los cabrones Ahí está Ah, cabrón Puedo aventar cuatro ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? No, no, no Chingazo 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 ¿Qué es que Cambie, Pyro? ¿Ya se me había acabado? Supongo, ¿verdad? Ay, Dios mío Muere, muere, muere ¡Ay! Chinguazo, madre Este es el final Mi amigo Es el final ¡Ay, pendejo! A ver, a ver, a ver ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes, Donkey? Digo, Monkey Este No sé Bobo No, no sé Vámonos A chingar a su madre Chingar a su madre Ah, no se murió La chingadera Espérense, espérense Hay que se mueran Hay que se mueran esto ¡Ay, cabrón! Pensé que todavía ¡Ay! Pensé que todavía tenía ¡Ay! Ahí está ¡No! Mira, te quito, te quito Eso ¡Eso, chingado! Qué pinche maravillosa Juntada, muchachos ¡Ay, québrón! Ahí está, ahí está Aguanta, aguanta Me dije Me chinga a su madre Es que aquí hay que agarrar todo Porque tenemos que deshacernos rápido De las cosas ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Eureka! ¡Claro! ¡Ay, mira! Ahora sí me sirvió la chingadera ¡Ay, cabrón! Me estoy quejando de que no se te sirve Muérete, muérete Ahora sí me están dando mucho power, ¿no? Es que así se han de peo, hijo de su madre Pendejo, pendejo, pendejo ¡No! ¡Chinga, no voy a pasar nada, no! ¡No! ¡Malditas cronomadres! ¡Que lo madriolas! ¡Que iban hijas de su madre! ¡Ay, cabrón! ¡Si te vi, te vi! ¡Desde principio, chingados! ¡Por qué chingados! ¡No me detuve! ¡Díganme! ¡Díganme por qué no me detuve! ¡Quién sabe! La vida es así De hija de su madre ¡Claro que sí! ¡Ganamos! ¡Salvamos al último juego! No, 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 ¿cómo va a ser esto? ¡Somos héroes, Juanito! Mmm, espera Tengo un mal presentimiento Sí, a huevo Salvar el videojuego de Monkey Kong Monkey Kong, digo Perdón, perdón, perdón ¡Woo! ¡Ganaste pistola Habok! ¡Nueve mil! Todos se divierten Hasta que alguien pierda un ojo Ahora podrás perder tres Por el precio de uno Si tan solo tuviera un ojo más Pero bueno, aquí dejamos este capítulo Ya vimos que este no es el final Pensé que era el final Pero aquí vamos a dejar este capítulo De Juanito Arken Mayhem Se viene la conclusión de la historia En el próximo capítulo de esta serie Si llegaste hasta aquí De pura casualidad Te considero suscribirte La verdad los videos están chidos Y ahí andamos Ahí le vamos Y si te gustó algo del video Déjale un like así bien bonito Para que lo adorne Sabrosón Yo soy Chad Nos vemos en el siguiente video ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.